Esa mujer es buena, loco de ser una mujer malvada. En su mirar, con una luz singular, he visto que esa mujer es una desventudada. No puede ser una vulgar sirena, que envenenó las horas de mi vida. No puede ser, porque la vi rezar, porque la vi querer. Porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres no miran así. Tenglarán en sus ojos dos lágrimas y... Y a mí me ilusión, que tienen por mí. Que tienen por mí. Viva luz de mi ilusión. Sé piadosa con mi amor. Porque no sé vivir. Porque no sé callar. Porque no sé vivir. La viven.